aquí vamos a empezar con el viejito de marcos 53 años ya viejito el güey esta rica esta agua eh esta rica si siente fresca y ya no tiene sabor a plástico ya y tiene sabor bueno ajá lo que te iba a decir no lo ocupas cabrón sonido de marcos una bajita una bajita un poco de zanjas un poco de zanjas un poco de zanjas buenos días qué pasa hoy? qué? un poco de zanjas un poco de zanjas un poco de zanjas pero es que a veces eso lo hace lo atrevido eso lo hace que la gente no se atreva y la gente que si se atreva lo haga necesito voy a comprar una pinche lodera yo también necesito una te voy a comprar dos voy a ir al rock shark hace unos rote de bork 100 un poco de rock shark un poco de rock shark un poco de rock un poco de rock un poco de rock es que la tierra la tierra la levanta ah mira una caca de perra vamos vamos nos compramos nuestro burrito vamos por aquí por aquí por aquí ya ya despacio 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 aquí hay zanjas eh zanjas despacio zanjas y lo es Espacio Sancra Musica 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 ¡Ah, shit! ¡Ah, we got to work out again! ¡Sale a little bit, bro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Ya viste? ¡Ah, un griego! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, sí! ¡Una antes de la última! ¡Ajá! ¿La bici te bajó o qué pasó? ¡No, se me levantó! ¡Ajá! ¡Pero cuando iba así! ¡Ay, güey! Sí, me levantó la bici como que se levantó mucho de abajo pero si miraba más como que la parte de abajo se bajó ¡Sí! ¡Es lo que yo noté! ¡Pero sí la pude controlar! ¡Sí! ¡No, no! ¡Hmm! ¡En qué espierta! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡A Xiaomi, Saúl! ¡Ok! ¡A verkos! ¡Recuerda jure! no tienes que no vayas tan duro más blandito para que la bicicleta la puedas este la puedas levantar no 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 se levanta oh yeah we got some good air yeah you're out there pretty good to be all right let's go play some paintball go paintball time oh ahi va mi canalito mi chinga ya acabamos nosotros rápido una vuelta rapidita para después de hacer pembo jajaja como ven ala jajaja 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 cette vem ha participate é que vamos en chinga parece profesional so I'm sure right here is done the warm up is done the warm is done let's go play some paintball we're going to be at Hollywood Sports Park with the Aztecas City of Belfour California guys see you guys there perfect time yeah night 30. nice beautiful all right boys we're going to be in the city of Bellflower Hollywood Sports Park see you guys there see you guys there